Si, ese soy yo, y esta es mi historia, en el piso de la ciudad donde estudio, botado, montando sangre, y malherido, me accidenté, y por eso me perdí algunos meses, pido perdón por aquello, ahora bien, que paso con esto, primero pongamos un motorlock de fondo para poder entrar en contexto, y como youtube es medio exquisito, lo voy a explicar con un pequeño gráfico que hice, ya que no puedo poner imágenes fuertes, vamos con un pequeño ejemplo acerca de aquello, ahora bien, que fue lo que sucedió, bueno, como ven, yo iba por mi ruta, a unos 70 u 80 km por hora en una vía de 90, si pueden entender, yo soy el de las motos, no, porque una redundancia, me dio una fuerza, yo iba atrás del vehículo, un vehículo negro, y había un carro estacionado a mi derecha, todo bien, cuando yo paso el carro, yo no me llevo contra otro vehículo, contra otra moto, contra el barandal o algo, me llevo contra un chico, el chico pasa a la calle, y yo por tratar de esquivarlo, me llevo las piernas, la pierna el chico se fracturó, sin embargo yo caigo y tengo un hematoma en la cabeza, el problema de esto es que yo no caigo y caigo de una y me quedo en el piso, sino que mi moto sigue rodando, y yo me pego contra el barandal, donde se encuentra el corazón roto, es donde termine yo en la vía, donde se ve en el video, lamentablemente el accidente fue muy fuerte, yo recuerdo estar sentado, desorientado, mi moto botaba full gasolina, y yo miro a la derecha y veo la pierna del chico partida, y dije hasta aquí llegué, las leyes en mi país son tan injustas que yo soy el culpable del accidente, entonces tengo que hacerme cargo del chico, y adicional a eso pues ver como me soluciono, la gente no quería ayudarme porque a pesar de que estaban a favor de que no haya sido mi culpa, nadie va a retificar en contra de la persona en cuestión, ¿no? entonces una vez sentado ahí, dije ya fue, hasta aquí llegué, como ven nuevamente en el video igual se acerca de ayudarme y todo, pero no se pudo hacer nada por resolverlo, por así decirlo entonces yo quedo tirado y me llevan a lo que es emergencias en una ciudad cercana una vez estando en dicha ciudad, aquí podemos ver como quedé, lamentablemente tenía la cara hecha a pedazos estaba partido, herido, mal, 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 como no tienen idea tenía lo que era, tengo una fractura maxilofacial incluso después de aquellos días, pues terminé con escalofríos, como pueden ver y pasé también una semana en el hospital de UCI con una, con el hematoma tenía inflamado el cerebro, aquí podemos ver que literalmente estuve al borde no contarlo pido disculpas nuevamente por haberme perdido, espero no lo va a pasar nunca más porque no es justo, ¿no? tanto, tanto para ustedes como para mí y pues bueno, ¿cómo quedó la moto? la imagen que ven aquí, es como quedó la moto aparentemente no tenía nada, más sin embargo un compañero mío, que lo verán más adelante en próximos videos me mandó cómo estaba la moto una vez que la trajo para acá, para la ciudad la moto es esta levadita de aquí y los rasponcitos en este lado de acá están los rasponcitos pero ahí no tiene nada partido, maricón solo que se le puso a guardar el freno que se le partió y se le partió aquí el lado del bolsillo, o sea, en la parte de la barra ya no tiene nada la puta moto, maricón bueno, no tendría mucho malo, no funcionaría, incluso fue hasta el mecánico ya la moto está bien, hay otro video que lo comprueba ahora ya una vez prendida, anda estable no anda al 100% pero anda, lo que le permite pues mantenerse yo nuevamente pido desculpas por aquello, una vez explicado sabemos que no fue intención ni nada por el estilo pero aquí estamos, para apoyarnos los unos a los otros esperando que no os va a pasar nada de esto y que sepan que en el transcurso de esta semana verán otro video espero les haya gustado este pequeño story time de como me he hecho que casi me muero y espero no volverme a perder tanto en unos días verán la nueva moto que va a haber por el canal que la compro justamente mi compañero y hay un motólogo acerca de aquello y les demostraré que los sueños se cumplen independientemente de la persona que seas bueno, eso ha sido todo de mi parte espero les haya gustado el video ya saben que tienen que hacer darle like, comentar, compartir conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo video nos vemos, adiós